¡Aú, Pandorra! Hay tres puertas. Charco y un tipo de post. Segunda fila, luego levantaba. ¿Qué parte es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo ves o no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿Es un molesto? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde se va a regresar? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Nos vamos a tener una zona deuda? ¿Una la zona? No, 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 no. No, 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 no. Si ganan esta, ¿cuánto se quedan? A dos. A dos puntos solo. Ganan uno, Jaime. Y empatadas han matado. No sé si van empatadas han matado. Bueno, ahora no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, s'obren molt. No, porque la ola te abre, tío. Porque después tienes la ola ahí viendo. Ya, pero porque están en la 4, si no se estampan. Luego, oh. Tío, mira dónde está, eh. Tú has dit la frase abans. No, 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 no. No. No, no. Después se estampan siempre las mismas. Mmm. Firmado. Igual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!